Por el corazón, las exigencias cotidianas, marcan pasos por la cena del dolor. Este fin de semana, sábado y domingo, fue de parte de Control Urbano el día sábado, sin una orden, con la intencionalidad planificada de expulsar la Feria Americana de Parque Saavedra. Ahora, nosotros estamos en un plan de lucha pacífico, tolerante, respetuoso, inclusivo, porque el feriante ha sido estigmatizado, vulnerado, violentado y construido una imagen como algo negativo, cuando en realidad no lo es. El feriante y el mantero es un emprendedor de la economía social, equitativa, soberana y solidaria. Y nos organizamos y estamos luchando juntos, pidiendo al municipio que se nos deje trabajar, porque es la condición humana en la cual no se nos respeta, porque es una situación de emergencia social y el feriante se encuentra en su mayoría en situación de vulnerabilidad, situación de desempleo, situación de despido. Entonces, frente a esta expulsión, preguntamos el motivo de retirarnos, porque no había una orden, la pedimos, no existía. La policía se fue a control urbano, volvió con el doble de operativo, junto con la policía y durante el día sábado no fue mayor la violencia institucional ejercida hacia nosotros. Pero el día domingo, sí, desde la mañana temprano, desde las 8 de la mañana, Comisaría Novena de la Plata también con policía sin una orden, nos desalojaron porque el intento del municipio es desaparecer nuestra autogestión, nuestro colectivo de economía social. Nosotros no tenemos nada contra la parte de Gasebos, lo único que queremos es tener la igualdad de trabajo. Nosotros habíamos pedido al secretario de coordinación de gabinete, Oscar Negrelli, el 27 del 4 del 2018, a Darío Ganduglia, secretario de Seguridad, y al intendente interino, Fernando Ponce, una reunión anticipada, por lo cual no hubo respuesta. Hay gente que tiene cinco hijos o más y nos dice, nosotros con lo que compramos, un pantalón nuevo, vestimos a dos chicos. O sea, qué mal le hacemos nosotros a la sociedad. Ayer había gente que no podía volver, entonces le ganamos por cansancio y a la noche estaban vendiendo para volver a su casa y tener un plato de comida en su casa. Porque algunos son los únicos que tienen, ¿entienden? Algunos que le regalan ropa, van, la llevan, se llevan su pesito a su casa. Nosotros lo que queremos es que ellos nos den una respuesta y que nos digan que podemos trabajar porque no le hacemos mal a nadie. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!